En el espacio que hicimos a nivel internacional para revisar los temas de jornada única, analizamos, reflexionamos e hicimos acuerdos frente a qué implica avanzar en un tiempo de calidad para los niños. Y el haber conocido múltiples experiencias locales e internacionales, hoy enriquece esa gran apuesta y el avance que Colombia hace en materia de jornada única. Logramos llegar a cerca del 20% de la matrícula. Que efectivamente incide en la calidad educativa, el poder generar espacios pedagógicos y académicos intencionados y que por supuesto pongan en el centro a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La jornada única presenta una oportunidad importante para avanzar en varios temas, como el tema de la infraestructura, la educación rural y también el tema de la alimentación escolar. En sedes en donde tenemos jornada única y PTA los impactos son mayores, los beneficios son de mayores magnitudes, encontramos unas reducciones mucho más significativas en términos de deserción y de reprobación. Jornada única es sinónimo de trayectorias educativas completas y de desarrollo integral de nuestros niños. Gracias a la jornada única podemos crear ciudadanos íntegros. El aprendizaje significativo es algo supremamente importante dentro del desarrollo de las actividades que hacemos en jornada única porque nos ha ayudado a que los niños, niñas y jóvenes sean más felices, que quieran permanecer más tiempo en la institución. La intervención que tienen las familias alrededor de estar incluidos en este tipo de iniciativas es lo más importante ya que eso les permite asomarse a un universo artístico que no conocían. Gracias a la jornada extendida yo he podido proyectarme más en el futuro como un músico. Gracias al TIPLE conocí algunas cosas que no sabía antes como el bambuco, el pasillo, la guabina, la danza. Así podemos hacer algo diferente y ser mejores personas.